Aquí somos ateos, los bestias nacen muertos Somos un retrato de Dorian Gray Nos vamos muriendo para que ellos vivan bien Y mueran millonarios y longevos Y así vemos pasar nuestro jodido tiempo Esperando no sabemos muy bien que Surgen sombras encapuchadas Que se entreven en el rumbo de las barricadas Somos un retrato de Dorian Gray La sangre es su gasolina Nos vamos muriendo, robando su tiempo No acumulan, no chupan la vida Somos un retrato de Dorian Gray Somos un retrato de Dorian Gray De Dorian Gray Los que hicieron adiós a su margen y semejanza La estructura vertical que aplasta Todo lo que puede contar Primero no se cadenaron a fuerza de latigazo Pero a toda opresión le sigue la resistencia Somos un retrato de Dorian Gray La sangre es su gasolina Nos vamos muriendo, robando su tiempo No acumulan, no chupan la vida Somos un retrato de Dorian Gray Somos un retrato de Dorian Gray De Dorian Gray Después nos embaucaron con el trabajo asalariado Y pasamos de esclavos a dociles siervos Cómplices de la esclavitud de otras hermanas Y de la verdante destrucción de la madre tierra Y así veremos pasar nuestro jodido tiempo Esperándonos sabremos muy bien que Surgen sombras encapuchadas Que se entreven en el humo de las barricadas Somos un retrato de Dorian Gray La sangre es su gasolina Nos vamos muriendo, robando su tiempo No acumulan, no chupan la vida Somos un retrato de Dorian Gray Somos un retrato de Dorian Gray De Dorian Gray Somos un retrato de Dorian Gray La sangre es su gasolina Nos vamos muriendo, robando su tiempo No acumulan, no chupan la vida Somos un retrato de Dorian Gray Somos un retrato de Dorian Gray Somos un retrato de Dorian Gray No acumulan, no chupan la vida Nuestra sangre es su gasolina